Dani Vega es representante del talento de la región del Catatumbo, nació en el bello pueblo de San Pablo y hoy por hoy se encuentra representando todo el norte de Santander desde el escenario de La Voz Kids, programa que transmite el canal Caracol. Anoche en el segundo capítulo interpretó un gran tema musical, lo que junto con su cuesta en escena y carisma hizo que sorprendiera al jurado y a los colombianos. Fue una experiencia muy bonita, una noche encantadora, maravillosa. Ese era mi sueño, estar en el diamante de La Voz Kids y gracias a Dios hoy lo estoy logrando. Muchísimas gracias a toda la gente del Catatumbo que me apoya. Y también quiero enviarle un saludito a mi norte de Santander. Orgulloso soy de ser norte santandereano. Colombianos y en especial la región del Catatumbo y todo norte de Santander le envía los mejores éxitos a Dani Vega, quien se ha caracterizado por ser un gran artista de la música popular. Sabemos que desde el diamante de La Voz Kids logrará llegar lejos y dejar en alto nuestra región. Pregúntale al destino. ¿Por qué no? Que eso es de emoción tan grande.